El médico Carlos Alberto Ramos es autor del libro Valoración de la Condición Física y Prescripción del Ejercicio Físico. Hace pocos días lo lanzó al mercado. Pues dando a conocer el producto de varios años de trabajo, ya pues este es el quinto libro que tenemos la oportunidad de sacar con mucho esfuerzo, pero pues este tiene mucho significado en cuanto al tema de valoración de la condición física y prescripción del ejercicio. En ese sentido es el primero. Llevamos bastante tiempo desde la ciudad de Neiva y luego aquí vinculado en la Universidad del Tolima, pues dictando, dirigiendo la área biomédica y todo lo que son las ciencias aplicadas al deporte. ¿Cuál es la esencia del libro básicamente? Entonces está una recopilación de todos esos test que tenemos desde el punto de vista antropométrico y también de todas las cualidades y capacidades físicas que conforman la condición física y pues va a ser una herramienta importante en ese sentido para que el entrenador desde las bases hasta el alto rendimiento pueda tener esas herramientas que le permitan determinar, vuelvo y repito, de manera objetiva y clara cómo va haciendo el rendimiento del deportista y no a dejarlo a las cosas del azar. ¿Cuál es el objetivo principal que se busca en el contenido del libro? Nos falta mucho en el sentido de creer en las ciencias aplicadas, que vean en las ciencias aplicadas al deporte a un amigo, a una área del conocimiento que puede orientar, ayudar a orientar el entrenamiento deportivo y eso es lo que nosotros tratamos de bajar de esos criterios a veces muy técnicos, esos conceptos muy técnicos, científicos al día a día. ¿Cómo y dónde adquirir el libro? El valor no es grande, es de 80 mil pesos, es un buen material y lo pueden adquirir directamente con nosotros en las redes sociales, Carlos Alberto Ramos Parrasí, en Facebook o aquí en las instalaciones del Complejo Deportivo Berlín en la Escuela Atlético Ibagué, aquí estoy en las horas de la tarde, con mucho gusto los podré atender o al teléfono celular 317-855-1483.